Una pregunta, en su opinión, ¿por qué cree que Truman nunca ha pensado plantearse la naturaleza del mundo en el que vive hasta ahora? Aceptamos la realidad del mundo tal y como nos la presentan, así de sencillo. Es auténtico, todo es real. Aquí nada es falso, nada de lo que ven en este programa es falso. Solo está controlado. Cuéntame algo que yo no sepa. Creo que me están manipulando. ¿Nunca has pensado, Marlon, que tu vida ha sido conducida en cierta dirección? No. ¿Cómo terminará esto? Eso mismo me preguntaba yo. 1.700 millones de espectadores vieron su nacimiento. Nace una estrella. 220 países le vieron dar sus primeros pasos. El mundo entero contuvo el aliento para verle robar su primer peso. Truman creció y la tecnología se desarrolló. Toda una vida registrada por una intrincada red de cámaras ocultas. Una vida emitida en directo 24 horas al día. Siete días a la semana para una audiencia planetaria. El mundo en el que tú vives, sí está enfermo. Sea Haven es lo que el mundo debería ser. Truman no es un espectáculo, es un prisionero. Obsérvale, miren lo que le has convertido. Puede marcharse cuando quiera. Si tuviera algo más que una mínima ambición, si estuviera absolutamente decidido a descubrir la verdad, no podríamos impedírselo. Creo que lo que te duele en realidad, querida, es que en definitiva, Truman prefiere su celda como tú la llamas. Ahí es donde te equivocas. Estás en un error. Y Truman te lo demostrará.